Flor y Canto presenta Día a Día Alimentándonos de la Palabra del Señor En la voz de Monseñor Enrique Díaz Fortalezcamos nuestra fe Seamos testigos de Jesús Vivo y resucitado Alimentame Sálame Acompáñame 24 de junio Fiesta del nacimiento de San Juan Bautista Evangelio de San Lucas 1, 57 al 66 y versículo 80 Por aquellos días le llegó a Isabel a la hora de dar a luz y tuvo un hijo Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan gran misericordia Se regocijaron con ella A los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre Pero la madre se opuso diciéndoles No, su nombre será Juan Ellos le decían Pero si ninguno de tus parientes se llama así Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño Él pidió una tablilla y escribió Juan es su nombre Todos se quedaron extrañados En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua Recobró el habla y empezó a bendecir a Dios Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos Y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados ¿Qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él El niño se iba desarrollando físicamente Y su espíritu se iba fortaleciendo Y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel Palabra del Señor Hoy celebramos el nacimiento de San Juan Bautista Una fiesta muy popular en nuestras comunidades Que nos da la oportunidad para reflexionar no solamente en su persona Sino en la misión de todo cristiano La narración que nos ofrece San Lucas sobre su nacimiento Pone en evidencia un oficio, un nombre y una misión Zacarías sacerdote del templo Esperaría que su único hijo Podría ocupar la misma función sacerdotal que él desempeñaba Sin embargo, Juan es escogido para un oficio diferente Recursor del Mesías El último de los profetas Dejando el templo se va al desierto Y desde ahí anuncia la presencia del Mesías en medio del pueblo Predica un nuevo modo de conversión Y deja de lado los sacrificios Su nombre Dios concede gracia Testifica la acción de Dios en medio del pueblo Y su misión Presentar a Jesús como el verdadero Mesías Dios lo forma maravillosamente en el seno de su madre Para hacer luz de las naciones Y de la mudez de su padre Brota la palabra nueva de esperanza Que exige la preparación de los caminos Y que descubre a Jesús como el anunciado de todas las naciones Un oficio, un nombre y una misión Que le dan sentido al más grande de los profetas Esta fiesta es una oportunidad también para nuestra reflexión Sobre el sentido más profundo de nuestra vida No importan los títulos ni los oficios Importa mucho más si estamos siendo fieles a nuestra misión No importan las apariencias ni los reconocimientos Se requieren hombres y mujeres que sean fieles a su misión De enderezar caminos, de defender la verdad y de construir la justicia Es reconocido por el mismo Jesús como el más grande de los profetas Y como se necesita en nuestro tiempo que cada discípulo sea un verdadero profeta Que hable en nombre del Señor Que anuncie esperanza y que denuncie las injusticias Que relacione al pueblo con Dios Hoy al celebrar el nacimiento de Juan el Bautista Demos gracias a Dios por nuestro propio nacimiento Porque también a nosotros nos ha formado de un modo maravilloso Pero examinemos si somos fieles al nombre que se nos dio como cristianos Ungidos del Señor Como profetas y con la misma misión de Juan A ser presente en nuestro mundo a Jesús, nuestro Mesías El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Floricanto